Si leer el libro fue realmente acercarnos a la experiencia que habían vivido nuestros veteranos, escucharlos en primera persona como lo relataron durante esta noche, fue un momento sobre todo en particular cuando hacían mención de su llegada y su vuelta a cada una de las casas, a sus hogares, el reencontrarse con sus familias. La verdad que llega al corazón y nos interpela a todos y nos demuestra que todo lo que hicimos durante este día es mínimo al lado de lo que merecen recibir por lo tanto que dieron. Comenzando por su vida, por sus sueños, por su adolescencia, su juventud, sabremente sus familias. Así que lo único que me queda por decir en este momento es primero un gracias enorme a ellos que se permitieron abrir ante esta propuesta. Unas felicitaciones a todo el equipo a raíz de la dirección de ceremonial y protocolo que encabeza Gustavo Caballero desde la municipalidad, en donde la idea se va realmente superando año a año y desde lo que comenzó pensándose como un escrito inicial para dejarlo a los jóvenes y a los estudiantes, hoy tenemos ya el documental relatado en primera persona. Y seguramente que para el año próximo, así como este año pudimos tener el libro en digital para poder descargarlo y que cada uno lo pueda tener en sus hogares, también poder hacer llegar que este documental se masivice y llegue a las escuelas, a las aulas y a cada uno de los hogares de General Dessa. Poder escuchar en nuestras casas, con nuestras familias, el relato de primera persona de nuestros veteranos es un gran tesoro que tiene nuestra ciudad. Y me enorgullece haber podido contribuir para que ese tesoro quede guardado en los recuerdos y en los corazones de cada uno de nosotros en estos momentos y en particular que este tesoro quede en la Casa de la Cultura y en la Municipalidad como parte de los importantes archivos históricos que tendrá nuestra ciudad y que formarán seguramente el Archivo Histórico Municipal cuando pasen muchos más años y cuando muchos de ellos puedan también relatar y encontrarse con estos momentos. Realmente muy emotivo.